Vamos a poner un cariño a ver con ganas, con ganas, para lo nuestro, porque lo nuestro primero, luego es el resto. Muy bien, ha venido con el destino de Susana Villarán, y en los amigos he venido con el destino que se ha prestado a la fila hasta mañana. Ahí lo deja para los músicos. Cuando buscan eso, ¡alguien lo vengan de la boca! ¡UUUUU! ¡Uuuu! 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 ¡En la noche hay una tienda que puede ser el tronco! En la noche hay una tienda que puede ser el tronco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!